Bueno, yo creo que es una serie fresca, dinámica, tranquila, rápida, cada capítulo son 30 minutos, terminas de ver un capítulo, te quieres ver el otro, yo creo que tiene todos los elementos para que uno diga, me la quiero ver, el combo está increíble, la historia está muy chévere, creo que tiene comedia, tiene drama, tiene todo, tiene todo para que nos vaya bien. Pues la serie Manes van a tener una perspectiva totalmente diferente porque es desde el ángulo de las mujeres, pero también todo lo que hablamos los hombres, cómo miramos a las mujeres, cómo miramos el trabajo y cómo nos ven también las mujeres, así que les va a encantar porque son todas las perspectivas. Bueno, yo creo que aquí se está tocando cada personalidad de los Manes, entonces es importante ver desde el punto de una mujer la óptica de cómo nos ven a nosotros, es muy chévere porque tenemos todos los perfiles de, entonces está el perro, está el nerdo, está el que solamente se enfoca en el trabajo, está el que tiene dos hijos, está el que ya se le está yendo la juventud, entonces está muy chévere todo este mix junto y creo que tenemos todo, o sea, la historia está muy bonita, yo creo que les va a gustar, de verdad que sí, ahorita estábamos viendo los dos primeros capítulos y quedamos impresionados con la fotografía que está increíble, le damos gracias a Chispas que está en el cielo viéndonos, esto se lo debemos a él, que fue también que le metió el alma a este proyecto, el director de fotografía, pero siento que tenemos todo, la verdad. Bueno, Santiago es la visión de los hombres sin filtro hacia el género femenino, creo que Santiago tiene una visión bien particular, muy machista de parte de él, pero también defendiendo su posición, entonces creo que mucha gente lo va a querer, mucha gente lo va a odiar, es normal, va a pasar, antes mejor, odienlo mucho y quiéranlo mucho. Santiago es una persona que cree que todo se soluciona con plata, que primero prima la plata antes que los sentimientos y es una parte elemental, digamos pues para este grupo de manes. Mira, una de las razones por las cuales desde el minuto cero que leí el perfil de Madafe me enamoré, es porque ella es una mujer con la que siento que muchas mujeres hoy en día se van a sentir identificadas, porque es una mujer vanguardista, es una mujer que no tiene pelos en la lengua, es una mujer que tiene voz propia, es una mujer que es de libre pensamiento, que habla de la sexualidad sin pelos en la lengua, que es como uno de los manes más porque trabaja con ellos pero es muy femenina también, que no le da miedo oírlos a ellos pero tampoco opinar frente a ellos, que no entra en conflicto con ellos pero tiene voz y voto también, entonces para mí fue muy importante interpretar a este personaje y siento que hoy en día las mujeres somos muy así y por eso es importante contarla a ella. Bueno mi personaje es Tomás y yo creo que tenemos que quererlo porque Tomás es el nerdo del grupo, es el que todos bulean, es el que está por ahí calladito pero realmente es el genio del grupo porque fue el que se inventó toda la plataforma tecnológica, es el que pone orden también en el grupo, así que lo van a amar porque realmente él es un amor, él es un amor y también van a ver su relación con las mujeres puede ser un poquito complicada así que espero que lo quieran mucho. Yo creo que seguimos siendo los mismos, manes son manes, eso es lo mismo, seguimos siendo lo mismo, es muy chévere porque yo no alcancé a ver la anterior, no la vi pero tengo entendido que es muy parecido al libreto pero lo bueno es que aquí se está aterrizando a lo que es ahora, entonces siento que si es una muy buena apuesta, es una historia nueva, una historia fresca, hicimos un trabajo muy bonito la verdad. Bueno primero debo decir que la versión de Hombre fue maravillosa, escrita por Mónica Gudelo en el 97, 98, de alguna manera esto viene siendo también un homenaje hacia ella, hacia esto tan maravilloso que escribió, segundo mi abuela dice que los tiempos son los mismos, o sea que pueden cambiar las formas pero en esencia digamos que seguimos siendo seres humanos, que vamos a pensar, que vamos a sentir en relación a la demás gente, que vamos a sentir también en relación a nosotros mismos, entonces creo que esto también es una oportunidad que tenemos de este grupo de manes para expresarse y expresar digamos lo que está pasando actualmente, si en algún momento cambiaron las cosas pues ustedes lo dirán cuando vean manes y decidan si cambiamos o no o si todo sigue siendo igual. Bueno no, claramente pues todo el movimiento femenino de los últimos años ha posicionado a la mujer en donde debe estar siempre pero también hay una cosa importante en esta serie y es que no es una competencia entre los manes y las mujeres, la mujer ya forma parte del grupo y forma parte del grupo profesional, amigos, son amigos sin ningún tipo de extensión, entonces eso es lo interesante de esta historia, que son iguales las dos partes, hombres y mujeres. Sí, absolutamente, estoy completamente de acuerdo con Rosme, es como que acá todos tenemos voz y voto, todos hacemos parte del grupo, todos opinamos, todos nos la llevamos bien, lo que decía Rosme, no es una competencia, es un habitar todos en la sociedad. Bueno, yo soy Simón Elías, para los que no me conocen, yo soy un actor, prácticamente soy el nueva cara de todo este grupo, de este elenco que está increíble, yo ahorita estoy viviendo en Los Ángeles, este año se estrena una película que protagonice, una comedia también, y llegué a Manes, hice el casting, todo el proceso y me gané este personaje que está increíble, que lo van a amar muchísimo y que sé que la serie les va a encantar. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por estar de nuevo acá, el canal que siempre ha sido mi casa y la emoción que tengo es felicidad absoluta, lo que siento es ver el resultado de un proceso tan bonito en compañía de seres tan maravillosos como mis compañeros, tanto el crew, con mis compañeros actores y felices, felices de ver este resultado, creo que Manes está increíble, no se la pueden perder. No, pues la verdad fue muy loco porque al principio teníamos solamente cinco días para volvernos mejores amigos, entonces eso es lo chistoso que no tuvimos tiempo, pero cuando ya nos vimos en los dos primeros capítulos se nota que son amigos de toda la vida, entonces siento que estoy muy afortunado de estar compartiendo set con estos grandes de la actuación, tenemos un combo maravilloso, Damián Alcázar que es un actor mexicano pues de culto, todos los actores que tenemos aquí están en el tono, creo que está muy chévere, está muy dinámica. Juan Pablo Urrego, te amo, para que sepas, bueno, te amo Juan Pablo, te amo Cadavid, te amo Carvajal, te amo Jerez, es que es un elenco, perdón la expresión, pues un elenco una chimba. Hola amigos de CanalRCN.com, mi nombre es Brian Moreno y esto es una invitación para que no se pierdan el 15 de febrero y maratoneen Manes en Prime Video, esto es una producción de RCN Studios para Prime Video, vuelvo y lo repito, un elenco maravilloso, increíble, no se pueden perder esta historia, es la visión de las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia las mujeres, entonces van a disfrutar de una historia maravillosa, hay amor, hay pasión, hay un elenco increíble, entonces pues vayan y disfruten, en un día se mandan toda la serie, así que no hay excusa. Todos los hombres somos unos imbéciles. Espera, espera, espera. Feliz día. Feliz día, chao mi amor. Santiago, el machista. El que más gana es el que lleva las riendas de la relación. Tomás, el prensoneado. Que eres más lindo en persona. Gracias. El que más gana es 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 el que más gana ¡Gracias!